Música Me encuentro solo, sin tener ningún amor Pasa el tiempo y yo sigo en soledad No sé qué hacer si yo solo quiero amar A una mujer que me ame de verdad Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Música Me encuentro solo, sin tener ningún amor Pasa el tiempo y yo sigo en soledad No sé qué hacer si yo solo quiero amar A una mujer que me ame de verdad Música Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Música Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Música Solo quiero amar, amar a una mujer